hola qué tal a todos cómo están bienvenidos a uno más de mis vídeos esta vez les traigo un desempaquetado del cold night reloaded 007 W07 como se le conoce en inglés y pues este paquete está muy bien acabo de regresar de la tienda hace un ratito de comprarlo y ya este paquete nos viene con todo lo necesario para que te pongas a jugar con el move con el sharpshooter ya que viene con el sharpshooter viene con el playstation 9 un control move un control de navegación y el juego del W07 por supuesto el paquete está muy bien se lo recomiendo para todas aquellas personas que tienen las ganas de comprar el sharpshooter o un control move y aún no lo han adquirido este paquete es una muy buena opción ya que sale económico básicamente te estarían regalando el sharpshooter y un control algo así por comprar este paquete el paquete completo cuesta 99 dólares en ciertas partes no en todos los lugares ya que algunos lugares lo tienen por 150 yo lo compré en game stop game stop lo tiene por 99 dólares y pues solamente es una edición limitada así que si te apuras quizás la encuentres pero la verdad que está muy bien aquí como pueden ver nos viene todo aquí arriba aquí está el control de navegación a un lado tenemos también el playstation move aquí es el control move y pues yo ya tengo todo esto ya tengo de hecho dos move ya tengo el playstation 9 que es el que estoy a punto de sacar lo que no tengo dos es el control de navegación y quería comprarme otro control de navegación para cuando estoy jugando little big planet con mi hija poder jugar little big planet con los dos controles ya que a mí me tocaba jugar con un control regular y a mi hija con el con el de navegación y pues tenía ganas de comprarme otro control de navegación igual tenía ganas de comprarme este juego que es el golden eye w7 así que si con los compraba por separado comprar el puro juego de w7 miren aquí nos regalan unos stickers para el sharpshooter pero bueno les decía si compraba por separado el puro juego del w7 miren control de navegación me salía el mismo precio que comprar todo este paquete que ya incluye el sharpshooter como pueden verlo aquí así que es bueno opté por esta mejor opción comprar todo el paquete por supuesto y pues aquí lo tenemos y así ya tengo mis dos controles de navegación que tengo los los bueno ya son tres los controles move que tengo y con este que estoy sacando ahorita este es mi segundo sharpshooter el primer sharpshooter que tengo lo customicé lo pinté todo negro le puse una mira microscópica y me quedó muy bien con ese es con el que juego o con el que he jugado juegos como el killzone 3 también jugué el socom con este sharpshooter al igual que jugué el juego de motor combat domination y pues la verdad que muy divertido estar jugando con con el sharpshooter ya una vez que te acostumbras a jugar con él y que aprendes más que nada cómo usarlo es muy muy divertido utilizarlo y a mí no me gustaba mucho así con el color blanco así que decidí echar manos a la obra y pintarlo de negro me fui a la tienda me compré unas latas de pintura y lo pinté negro por ahí les voy a traer un vídeo próximamente para que vean cómo está mi otro sharpshooter todo pintado negro con la mira microscópica y pues lo mismo planeo hacer con este este igual lo voy a pintar negro o no sé quizás me anime y le intente hacer un camuflaje pero no estoy seguro porque nunca he hecho algo así quizás practique en algunos otros cosas viejas o en algunos otros plásticos para pintarlo con algún tipo de camuflaje o sea a lo mejor un camuflaje de hierba o algo así pero de que luego lo quiero pintar definitivamente lo voy a hacer quiero customizar también este nuevo sharpshooter para que quede algo parecido como el antiguo y pues bueno como les decía ya les traeré un vídeo mostrándoselo el primer vídeo que voy a traer será el negro que ya tengo pintado hasta ahorita y pues bueno ya eso vendrá despuesito aquí está la caja del w7 ya la había abierto lo grabé mientras le estaba quitando el plástico y pero al abrirla está un código viene un código que es solamente si compras este paquete completo con el sharpshooter y los controles y había salido así que pues no pude poner eso pero bueno aquí les traigo todo lo que viene dentro de la caja que es el sharpshooter el move playstation 9 control de navegación w7 goldeneye y pues eso es todo gracias por ver este vídeo la watchamos luego y que tengan un feliz día